El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es viernes y tenemos un programa muy esperado por muchos de nuestros televidentes, por nosotros mismos, muy anunciado, programa con Norales. Hoy tenemos un combo recargado para resolver muchísimas inquietudes sobre sueño, lactancia, alimentación complementaria, salud, destete, banco de leche. ¿Qué más, Moni? ¿De todo? Sí, realmente buenas tardes a todos, fue una tarea dispendiosa, tratar de reagrupar y agrupar por temas, las preguntas, llegaron muchas, casi 10 páginas de preguntas. Vamos a tratar de evacuar aquí el mayor número, las que más podamos, porque hoy el tema es ese. Pregúntele a Noraleche, porque ustedes lo pidieron y pues va a estar ahorita entonces con nosotros para resolver tantas dudas que podamos tener al respecto. Y muchas gracias por participar. Tengo que decir que como tantas personas se tomaron el trabajo de hacerlo por la red, no vamos a abrir la línea telefónica a menos que nos quede tiempo. ¿Quién quita? Puede que eso ocurra. Y otro anuncio importante es que hoy estamos transmitiendo en vivo por Facebook, pueden ver la transmisión y si empiezan a hacer sugerencias, dudas, a plantearlas a través de esta red social, pues al final trataremos de dedicar un espacio, si nos alcanza, una vez evacuemos el tema, para resolver esas dudas. Eso sí, yo esperaría hasta muy avanzado el programa para hacer preguntas, porque realmente son repetitivas, o sea, apelan al mismo tema y seguramente las vamos a resolver aquí. Muchas que usted pueda tener que no se le ocurrieron, las ha preguntado otra mamá u otra persona, así que paciencia. Paciencia, todo el programa lo vamos a dedicar a pregúntele a Nora Leche para que resolvamos todas las dudas. No hay videos, hoy quite todo para que nos rinda, porque hay muchas dudas, hay unas muy interesantes que sé que nos van a ayudar a unas y a otras, así no seamos nosotras mismas quienes las hayamos planteado. Así que en este momento lo único que hay que alcanzar a hacer es a buscar lápiz y papel para que tome nota a todas las respuestas. Hoy además vamos a entregar nuestros dos libros que habíamos prometido. De Laura Kutman, llegaron exactamente. Grandes citas pequeñitas. Llegaron muchas más, 57 personas escribieron, 57 personas, pero hay personas que enviaron varias citas, o sea que tenemos un banco de citas que nos vamos a disfrutar porque hay unas geniales. Démosle paso de una vez a la experta y con la ayuda de Nora, pues vamos a entregar los libros de Laura Kutman, aquí está, el experto. Nuestra experta, Nora Leche, bienvenida, yo tengo que aprovechar para darle otro beso porque es que esto no se ve todos los días. Hola Norita. Para quienes no conocen a Nora, ella es asesora en lactancia materna, crianza humanizada, experta en puericultura y una mujer con un amor y un conocimiento para entregar impresionante. Salgamos de una vez del sorteo para que no nos quede pendiente y aprovechemos a Nora para que nos dé dos números del 1 al 57. ¿Cuál le traemos primero a este? Listo. ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso? El número 37. El número 37 y el ganador es Max, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Mami, de Chucky, ¿de Chucky? No, qué miedo, pues de eso se trata, mami, qué de miedo. Lo envía Vanessa Ortiz y Maximiliano con seis años dijo esta grandecita pequeñita. A Vanessa, felicitaciones, tiene el libro de Laura Kutman. ¿Y el número 2? 24. Número 24. Te devuelvo. Luciana dice, mamá, ¿qué quieres que te dé el niño Dios en Navidad? Unos cuantos centímetros más de estatura, dijo la mamá. Mami, no seas malagradecida, yo soy más chiquita que tú y pido cosas más importantes como una patineta. Esto lo dijo Luciana con cinco años y lo envió Vanessa Betancur Arroyave. A Vanessa, muchas gracias y es la ganadora también. Y a todos los otros irán saliendo las grandes citas pequeñitas en nuestro programa. Trataremos de ponerlas en la red. Por si acaso se pierden el programa, pues ya nos queda muy difícil avisarle cada que vayan a salir una de estas 57 citas o más que nos enviaron. Así que a todos mil gracias. No saben este material, lo que le aporta paso a paso. Así es. Vamos a arrancar de una vez entonces. Hay una selección de preguntas que hemos separado por temas y vamos a arrancar porque son muchos. Sueño, empezamos con sueño. Hágane. ¿Saben por qué el sueño? Porque la vez pasada no nos alcanzó el tiempo y quedamos debiendo unas respuestas de sueño, así que vamos a empezar. Dice Jonas Ospina, ¿qué se debe hacer en la famosa hora gris y cuánto dura aproximadamente? La hora gris puede durar varios meses. ¿Y qué es? ¿De una vez? Es una incomodidad que les da a los bebés, algunos bebés, al finalizar el día, como entre el ocaso, cuando está el ocaso y cuando inicia la noche. Entre 5 y 7, 5 de la tarde, 7 de la tarde. Hay veces la hora gris, no es gris sino negra, no dura una hora, un bebé dura cuatro horas, puede durar tres meses. Normalmente yo siempre les digo a los papás que muchas de esas patologías o sintomatologías que tienen los niños se solucionan en brazos con amor. El bebé si lo dejas llorando, más llora, si lo separas del cuerpo de mamá, más llora. Entonces en ese momento es muy adecuado darle un bañito, quitarle toda la ropa con la que estuvo en el día, tenerlo en brazos de mamá, pero de una mamá tranquila, porque ese bebé no sabe que la mamá es la mamá y él es el bebé. Entonces él necesita una mujer armoniosa, tranquila, serena, que lo tenga en brazos para él poderse serenar y calmar, porque es que el bebé siente la misma energía de mamá, entonces si mi mamá que es la fortaleza, está así, a mí me van a tirar por el balcón. Todo se transmite. Se transmite. Juliana Cano nos pregunta, mi bebé tiene dos meses y medio, cuando lo acuesto a hacer su siesta se sobresalta mucho con cualquier ruido, ¿qué debo hacer para que su sueño sea más tranquilo en las tardes? Se sobresaltan, tienen un reflejo que se llama el reflejo de moro, hace que ellos hagan un movimiento, me cuenta que están muy bien neurológicamente cuando hacen así. Mientras más en brazos los tengan, menos hacen así y más serenos duermen. Es que no hemos podido comprender que los bebés no están diseñados para estar en espacios alejados del cuerpo de mamá, necesitan permanentemente el cuerpo amoroso de mamá, el contacto. Yo no me canso de repetir que un bebé al nacer necesita dos cosas para sobrevivir, amor y leche, amor y leche. Cuando está lleno y amorosamente cargado, el bebé está plácidamente dormido. A propósito de Laura Gutmann. Amor y leche, cuando no, leche y amor. Lisette Mejía dice técnicas para dormir el bebé, pues la número uno ha quedado en evidencia, brazos, brazos, brazos. Brazos, es que no necesitan más, necesitan brazos y necesitan poco abrigo. Los visten como astronautas en un país como el nuestro, que es tropical, donde no cae nieve, donde las temperaturas de la ciudad como Medellín, la nuestra a veces sube a 35 grados, la mamá está absolutamente fresca y el bebé está vestido como un astronauta. En Medellín les ponen ropa térmica a los bebés. Nora, es que me nació súper sudoroso el bebé y yo llego y le quito la ropa y se acabó. Deja de sudar. Muy bien, Diana, Diana H. nos dice, ¿cómo hacer para que un bebé de un año duerma en su cuna en el día? Ya estaba acostumbrada a hacerlo, pero últimamente solo se duerme en brazos. Sígalo durmiendo en brazos, seguramente a la universidad no irá durmiendo en brazos, lo más probable es que no. Entonces, en este primer periodo de vida, que es donde ellos son unos cachorros, son cachorros, un cachorro en la naturaleza está en brazos de mamá, un cachorro en la naturaleza no se duerme solo, estoy hablando de cachorros mamíferos, un cachorro en la naturaleza necesita el contacto amoroso de mamá, los niños deberían estar cerca de mamá en brazos el primer periodo de vida. David hoy, con casi 33 años, estuvo durmiendo conmigo por lo menos dos años, que fue amamantado y un año más que dormía en la cama y hoy vive solo y no duerme conmigo y pues esas cosas se dan. Y ahora hay que rogarle porque venga, ¿cierto? Entonces disfrútenlo. Hijo, me haces mucha falta, sí, más, sí. Aprovechenlo, aprovechenlo, disfruten el momento, no dura toda la vida, como bien lo dice Nora. Andrea Mesa dice, ¿qué se recomienda hacer cuando la bebé pelea y pelea con el sueño? Duerme poco en el día y además son sueños muy superficiales, normalmente muy cortos. ¿Cómo ayudar para que la bebé vaya aprendiendo a dormir más tiempo en la noche? Mi bebé se despierta cada dos o tres horas máximo y luego es complicado hacerla dormir de nuevo. Es el mismo tema, ¿por qué no duerme? Porque se siente solo. Los bebés hoy no saben que nacen en unas casas donde los depredadores no están, donde ellos están a salvo, donde la cama de mamá y de bebé está a tres centímetros o treinta centímetros o un metro. Los bebés necesitan oler a mamá, necesitan sentirla cerca, necesitan ese contacto para poder dormir. Es decir, ellos pelean con el sueño es porque se sienten inseguros y porque no se sienten en completo contacto con mamá, por eso no se duermen. Esas veces que es como si el sueño les doliera. Sí, es que es una guerra para no dormir, porque es que me duermo y qué tal que mi mamá se le olvide que yo existo. Entonces mi mamá se le olvida que yo existo y peligro, entonces mejor no me voy a dormir para estar alerta y que no me dejen. Eso es, es que en el código genético de los seres humanos al nacer está inscrito la soledad, el abandono, el no contacto es riesgo de muerte. ¿Esa sensación hasta qué edad más o menos dura? Dura los nueve primeros meses cuando el bebé identifica el cuerpo de mamá con el de él como un solo ser. Los nueve primeros meses de nacido el bebé cree que mamá y él son una sola persona. Esa sensación de inseguridad es permanente en esos nueve primeros meses. A los nueve meses le ocurre una cosa bellísima y es que el bebé se da cuenta, hey, yo y mi mamá somos dos. Qué susto que mi mamá se le olvide llevarme, entonces más me aferro a mi mamá. A los nueve meses en lugar de uno tener un bebé que se va independizando, es un bebé que más se aferra a mamá. Esto dura más o menos unos dos años. Los niños deberían estar muy cerca de mamá, muy en contacto, muy en el hogar los siete primeros años de vida, donde se estructura el 95% de lo que el ser humano será. ¿Cómo se estructura esto? De cero meses a dos años se estructura el 75% de lo que el ser humano va a ser de adulto. De dos años a siete se estructura otro 20%. O sea, yo a los siete años tengo al niño, ya es un niño, en un 95% listo de lo que él será como ser adulto. O sea, que no se puede perder tiempo y aprovechar esos primeros... Y pasar al tanque, al tanque, como dice Laura Dudman. Vamos a hablar sobre el tema del colecho. Diana y Margarita Albiar, voy a juntar aquí como algunas inquietudes. Preguntan, dicen, ¿qué opinas sobre el colecho y hasta qué edad lo aconsejas? Mis papás no están de acuerdo. ¿Cómo puedo defender mi posición sin hacerlo sentir mal? ¿Qué indicaciones puedes dar para colechar? ¡Qué belleza esa Albiar es conocida mía, qué mujer tan bella! Los bebés deberían, deberían, como los mamíferos del planeta Tierra. Yo mi trabajo lo articulo en tres cosas. Una relación amorosa con la vida, un contacto certero con la naturaleza y una intuición que sale dentro de uno. En la historia de la humanidad, como en la historia de los mamíferos, que somos 4.000 mamíferos distintos los que habitamos en el planeta hoy, ningún mamífero tiene a su cría lejos de mamá. Ninguno. Todos los mamíferos necesitan el contacto. La especie humana es la más indefensa de los mamíferos al nacer. Es la que necesita mayor contacto. El colecho debería hacerse, ojalá cinco años. Debería hacerse, ojalá cinco años. ¿Qué es colecho? Es dormir en la misma cama, papá, mamá y bebé, o mamá y bebé. Y hay ocho casos donde el colecho no se debe hacer. Cuando hay extremo grado de fatiga, cuando hay drogadicción, alcoholismo, medicamentos que induzcan el sueño, extremo grado de obesidad, en un colchón de agua, en un colchón de aire o en una cama estrecha. Ahí corre riesgo un bebido. Pero en esos otros casos no existe en la historia de la humanidad, en ninguna cultura ancestral, en excavaciones, donde se muestre un lugar distinto a los brazos de mamá, donde durmiera un ser humano antes de las civilizaciones de hoy. Somos la única especie del planeta mamífero, del planeta Tierra, que al mamífero humano lo separan de la mamá. El único mamífero separado de la mamá al nacer se llama el humano de civilizaciones como la nuestra. Porque si nos vamos a lugares donde todavía no hay tanta comunicación y no hay tanta invasión de la tecnología, los niños siguen durmiendo con mamá. Antes de pasar al tema de lactancia, sobre el cual hay muchas dudas, cosa que me alegra, que la gente esté preocupada por la lactancia, para cerrar esto del sueño, duda personal que sé que estoy transmitiendo la de muchas mamás. El tema de generar rutinas para dormir, que el masajito, que la musiquita, que el bañito en la noche, como para que el niño se anticipe a que su hora de sueño funciona, se debía hacer. Yo no soy amiga de las rutinas porque las rutinas no son la vida cotidiana de un bebé. Yo siempre le pregunto a un papá, si tú estuvieras en un año sabático, ¿cuál sería tu rutina? Ninguna, es que el bebé está en años sabáticos. El bebé tiene sus propios ritmos, una cosa es rutina y otra es ritmo. Son dos eventos completamente distintos. El bebé debe estar lleno, amorosamente, cuidado y cómodo y eso hace que él entre en un sueño permanente. Ayuda mucho para que el bebé se sintonice con las rutinas de papá y mamá, que son los que están en rutina, el bebé no está en rutina, darle un bañito en la noche es algo que aconsejo y que le funciona. En estos días asesoría a unos franceses y me decían, no, nosotros a nuestro hijo lo vamos a bañar cada 15 días. Tiene toda la razón, él es francés, el de aquí se baña más frecuente. O sea, de acuerdo a la cultura. Tener en cuenta que cuando se bañan todas las noches para dormir, el día que no los bañen es difícil que entren en sueño. Y pasa lo mismo con la música, el día que no hay música. Total, por eso yo no soy de rutina. ¿Saben yo qué hago? Un cuento, leerles un cuento, contar una historia, abrazarlos, estar con ellos, compartir esos momentos de abrazos, de besos. Hoy lo hago mucho con Oliver, mi nieto, y es una experiencia maravillosa. Me dijo hace días, abuela, le dije, te leo un cuento. Y me dice, no, abuela, mejor cuéntame un cuento porque tus cuentos hacen dormir. Yo no quería hablar. Esa es otra cosa. Pues bien, lo único que sí, y estoy segura que Nora me va a decir que sí, debe hacer parte de la rutina, es la teta. La teta, claro, es que el pecho es lo que hace que el bebé entre en somnolencia deliciosa. Pero es que siempre he dormido de la teta. Si tú fueras bebé, ¿qué quisieras? ¿Qué quisieras? ¿Dónde quisieras dormir si fueras que también quisieras? No, no, claro, sí, claro. A mí todavía me falta, a mí me falta todavía. Hago esta pregunta para dejar en punta el tema de lactancia. Pausa rápido y volvemos a evacuar dudas de lactancia. Hoy, pregúntele a Nora Lech. Pausa rápido y volvemos a evacuar dudas de lactancia. Celeste, Guadalupe, María Antonia, se están aquí en Paso a Paso en nuestra sección Mamarazzi. Seguimos con Pregúntele a Nora Lech. ¿Puedo hacer un paréntesis? A ver. Estábamos en la pausa y se arrimó uno de nuestros camarógrafos a decirle, tengo un bebé de seis meses que se duerme pegado en la teta muy fácil, pero cuando se queda conmigo, si no lo paseo por todo el apartamento, no se duerme. Lo pongo ahí y llora. Lo cargo y se duerme. ¿Qué tiene que hacer? Cargálo. No, no, tan charro, funchito. Llora cuando lo cargo y cuando no, no. Mira, pregunta resuelta. Resuelta. Se cayó de la cuna. ¿Vio? No se pueden poner en la cuna porque se caen. Pasemos al tema de lactancia. Dice Caterine Torres. Las lactantes pueden comer de todo. Marc Martínez, para juntarlas. Alimentos restringidos para las lactantes, para evitar los gases en los bebés. Diana María Suárez, si la mamá lactante deja de consumir láctea, ¿cómo reemplazo el calcio? Qué belleza. Ninguna hembra mamífera del planeta cambia su dieta cuando tiene cachorro. Eso es lo primero. Segundo, por los pechos de una mamá, nunca sale lo que la mamá comió. Es que no tome Coca-Cola o gaseosas o esas cosas. Es que nunca he visto leche con burbujas. Por aquí no sale leche con burbujas. Ojalá fuera un dispensador que le dieran lo que tomaron. La del café con leche y la del chocolate. Imagínate. Aromática. Aromática con leche. Entonces, la mamá puede comer de todo. Somos también la única especie mamífera del planeta que toma leche. Adultos. Entonces, no deberíamos los adultos tomar leche. En los países donde más leche consumimos, más incidencia de cáncer tenemos. No es que porque la mamá toma lácteos, la leche sale con lactosa. Eso es un error. La mamá toma lácteos y produce leche con lactosa. La mamá no toma lácteos y produce leche con lactosa. Las vacas no toman leche y producen leche con lactosa. Entonces, no sé de dónde se están inventando eso. Una cosa es la intolerancia a la lactosa. Otra cosa es la intolerancia a la proteína de la leche de vaca. O sea, ya lo hablamos aquí. Son otras cosas muy complicadas. Hicimos un programa exclusivo para eso. Bueno. Porque Lisset Mejía también pregunta. Y la alimentación de la madre lactante, cuyo bebé no es intolerante a la lactosa, finalmente resuelta la duda. Sí. Nadie cambió su dieta. Y el calcio de la dieta de mamá viene de los alimentos que consume mamá. Una de las fuentes más altas de calcio en el planeta hoy es el ajonjolí. Entonces, yo les recomiendo mucho tomar horchata de ajonjolí, que es licuar el ajonjolí con agüita, ponerle un poquito de esencia de vainilla y de panelita. Y es una bebida refrescante, deliciosa, que sustituye el calcio en la mamá. Según eso, eso da respuesta entonces a la respuesta de Cindy Joana, que no puede consumir una mamá lactante. Todo está permitido. Todo está permitido. Porque, arregló seguido, pregunta Marcela Gómez, ¿cuánto tiempo se debe esperar para volver a amamantar al bebé si la madre ha ingerido licor? Licor. Efectos del bebé también de consumir la madre café. Por los pechos no sale café con leche. Ni alcohol. Ni alcohol. Tiene que estar la mamá en extremo grado de embriaguez, donde una prueba de alcoholemia le salga con estado de inconsciencia. La leche puede tener algunas proporciones de alcohol. Yo siempre les digo, tómate una copita de vino diaria, y esa copita de vino hace que esa mamá esté relajada. No le vas a dar a piña colada tampoco, para que quede tranquila. No sale piña colada, no sale por los pechos, no sale alcohol. Ahora, Maribel Castro encuentra una relación causa-efecto. Ella dice, como leche en polvo, y noto que mi bebé de tres meses tiene cacas explosivas. ¿Qué dieta debe seguir mientras lacta para mantenerse bien nutrida y de paso al bebé puede que no regule la producción de leche? Pues mi bebé ya tiene tres meses y me sigue saliendo a chorros, y por salir a chorros, mi bebé puede tener más gases. Esa es cierta. Lo que pasa es que como esa mamá tiene tanta leche, cuando un bebé empieza a mamar del pecho de mamá con mucha leche, ese bebé queda lleno antes de haber sacado la leche de atrás grasosa, y queda lleno con una porción de leche que es muy rica en agua y azúcar, en agua y lactosa, y generalmente, como la instrucción en nuestro medio, que no sabemos casi de lactancia, es que lo pegue de los dos pechos en cada mamada, ese bebé queda con una sobredosis de leche con lactosa, y ese bebé hace deposiciones explosivas, ese bebé tiende a hacer deposiciones incluso verdosas, y ese bebé queda con una incomodidad increíble. Eso se corrige poniendo el bebé a mamar solo de un pecho, cada mamada de un pecho, y esa mamá que tiene tanta producción de leche, yo incluso le recomendaría que se extraiga un tris de leche antes de pegarlo, para que cuando el bebé llegue, entre a mamar una leche que tiene mayor cantidad de grasa y menos azúcar. En la lactancia también hay que botar el de las ánimas, bota un poquito el de las ánimas, y ahí sí lo pega. Porque lo que se le va a comer a la mamá es la grasita que uno va acumulando, entonces funciona bien. Maribel Peña Ochoa pregunta, ¿hasta qué edad es beneficioso para el bebé seguir recibiendo leche materna como líquido exclusivo? ¿A qué edad comenzar a darle otro tipo de líquido? ¡Qué belleza de pregunta! Dice Dani Ríos, para juntarlas, si uno mientras alimenta al bebé, ¿qué otros alimentos le puede dar? ¿Y si los seis meses se les puede dejar de dar? ¿Cuánto tiempo máximo debo alimentar a mi hijo? Pregunta Laura Vargas. O sea, si a los seis meses se puede dejar de alimentar. Liliana Tangarife, lactando bebé de once meses. Yo, que soy la mamá, puedo consumir vitaminas que contengan colágeno y hasta qué edad del bebé se da la leche materna a demanda y cuándo empieza a ser más importante la alimentación complementaria para estas personitas. Todas tienen que ver con lo mismo. Bueno, o sea, eso es como para un programa solo. La leche materna es el mejor alimento para un bebé de cero meses a seis meses. De forma exclusiva, satisface el 100% de la demanda del bebé. O sea, en los seis primeros meses no se les da ni agua. Todas las aguas se las toma la mamá, el bebé nada. Porque la leche de mamá, es tan hermoso esto que la leche de mamá se adapta específicamente a los requerimientos nutricionales del bebé y al piso térmico donde vivan. Una mujer de clima muy frío produce una leche más espesa. Una mamá de clima muy caluroso produce una leche más aguada. ¿Para qué? Para satisfacer exactamente las demandas nutricionales, ambientales, climáticas y psicológicas del bebé. Entonces, suple todo. De cero meses a seis meses, nada. A los seis meses, la leche materna no ha perdido nutrientes. Es el bebé el que a los seis meses requiere de otros nutrientes no presentes en la leche. Entonces, a los seis meses empieza a dársele al bebé a probar otro tipo de alimentos que son los que consumen mamá y papá en esa casa. Porque la leche materna ahí empieza a satisfacer el 75% de la demanda del bebé. En nuestro medio veo que les quitan el 75% de la leche y les meten 75% de otros alimentos. Eso no es así. Se le mete apenas un 25% distinto a leche materna de seis meses a un año. Al año la leche satisface el 50% de la demanda del bebé. Y al año el bebé debe estar comiendo todo lo que come el grupo familiar, no lo que come el grupo familiar de la casa del frente. Porque ese niño se va a criar ese en esta casa. Entonces, en la casa de ese bebé van a comer lo que ese bebé come y el papá y la mamá adaptan la dieta. El bebé come lo que papá y mamá comen y papá y mamá no adaptan la dieta a lo que come el bebé. Es el bebé el que come lo que papá y mamá comen. Y hay una frase de Carlos González que creo que resume muy bien eso y lo deja muy claro. Él decía, es alimentación complementaria, no sustituta. No sustituta. Es decir, la alimentación complementa la teta, no la teta a la alimentación. Porque mientras coma teta todo está bien. Está perfecto. Y el bebé es muy sabio. Muchas veces me dicen, Nora, deja de comerse la sopa para mamar. Claro, es que el bebé es demasiado inteligente. ¿Cómo se va a comer una sopa que alimenta una vez contra la leche que alimenta 10 veces? El bebé no es bobo. El bebé privilegia el alimento de mayor poder nutricional que es la leche materna. Ojalá le diéramos leche materna a los bebés de forma exclusiva 6 meses. Y ojalá complementaria, que esa era una de las preguntas. Ojalá complementaria hasta los dos años. Ojalá los niños tomaran leche los dos primeros. Hay muchas preguntas de alimentación complementaria, pero como me las leí detenidamente, me voy a traer una de allá para el tema de lactancia. Porque tiene mucho que ver. Dice, mi niña tiene 5 meses, solo le doy pecho, pero cada que nos sentamos a la mesa es como si me velara. Eso es muy bello. Ese es un indicio de que ese bebé está necesitando ya el 25% de otros nutrientes que no están en la leche. Es el signo más específico de saber que el bebé está listo para empezar a recibir otras cosas. Que no tiene que esperar hasta el día que cumpla 6 meses para empezar a le dar. ¿Le puede ir dando a probar? Le puede ir dando a probar. O puede ser que la producción de leche de esa mamá ha bajado la cantidad, entonces el bebé está requiriendo otro poquito más de nutrientes. Así es. Yo creo que aquí se va respondiendo la inquietud de Dani, que decía, varios doctores me han dicho que mi leche después del año es un agua que no alimenta. Y mi sueño es darle a mi bebé hasta los 2 años, tiene 15 meses. Mi pregunta es, ¿la leche no alimenta después del año o solo es un mito de la gente? ¿Puedo dar una respuesta? Dale. Es que cuando me hicieron esa pregunta, porque ustedes saben que Florencia ya tiene año y medio y ella sigue ahí pegada. Pero la leche ya no la alimenta. Y yo, pero alimenta el corazón. Total. Pero vamos, entonces yo te voy a fortalecer esa pregunta para que tu respuesta sea aún más contundente. La leche materna siempre será el mejor alimento emocional que pueda recibir un bebé, aparte de que siempre tendrá nutrientes. Nunca he visto que por los pechos de una mujer salga agua o por los pechos de una hembra ninguna produce agua. Siempre la leche es nutritiva. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Que a nuestro personal de salud lo están bombardeando los laboratorios que producen leches de fórmula para poder sustituir el mejor alimento, que es gratis además, no gratis no tiene costo, por uno que tiene altísimos costos y que provoca grandes movimientos económicos en el planeta. Eso es una estrategia comercial. Dice Luis Flores, tengo un bebé de seis meses prematuro, el pediatra quiere quitarle el seno porque es intolerante a la lactosa. Ninguna leche de tarro le cae bien, siempre tiene daño de estómago y todo le pasa derecho. ¿Qué podría hacer para seguir lactando? Primero, cambie de pediatra. Sí. Porque ese pediatra atenta contra la vida de ese bebé. Cambie de pediatra urgente porque atenta contra la vida de su bebé y eso es gravísimo. Segundo, un bebé que toma leche materna siempre debe hacer popó diarreico, siempre debe hacer popó diarreico, una vez o 14 veces al día. Yo evaluaría mejor esta pregunta como más específicamente con esta mamá porque tendría que hacer otras preguntas, cómo lo alimenta, pero no, para mí es falso que los bebés hoy, las mamás están produciendo una leche que mata bebés, entonces nos vamos a extinguir. Es verdad. Según eso, vamos en vía de extinción. Pienso que es un mal manejo de la lactancia los problemas que puedan estar relacionados con este bebé. Muy bien, aquí hay una mía específica de Liana María Castaño. Dice, mi bebé de dos meses ha subido muy lentamente de peso, nació de 3.090 gramos y al cumplir los dos meses había logrado subir hasta los 4.200, pero hoy, una semana después, bajó a 3.900. Me preocupa que el pediatra quiera complementarla con fórmula. Hasta ahora es leche materna exclusiva, incluso me extraigo y se lo complemento. La niña es muy activa y despierta. ¿Qué puedo hacer desde su experiencia? Después de cambiar de pediatra. Después de cambiar de pediatra, con todo el amor, yo le ayudo que me llame y le doy una cita para que evaluemos eso. No estamos engordando marranos para diciembre. Exacto. ¿Listo? No estamos engordando marranos. Clarísimo. Los niños suben de peso con leche materna, menos de lo que suben los niños con leche de fórmula. La leche de fórmula alimenta, la leche materna nutre. Son dos conceptos completamente distintos. La leche materna hace una nutrición emocional, física, amorosa, es otra cosa. Un niño que toma leche materna, teniendo en cuenta que la primera semana de vida bajan peso, siento que esta bebé de esta pregunta específica ha subido muy bien de peso, deben subir 15 gramos diarios. Eso es perfecto. Cuando suben 15 gramos diarios están perfectamente alimentados. Entonces, habría que evaluarle a esa mamá, en lugar de irme a leche de fórmula, voy a aumentarle la producción de leche materna y a vigilar que el bebé, o esa bebé es una niña creo, esté mamando bien la leche grasosa del final para que aumente un poco de peso. No estamos engordando un marranos. ¿Cómo aumentar la leche materna? ¿Cómo aumentar la leche materna? Entonces, la leche materna funciona. Primero, no se produce aquí en los pechos, la leche materna sale de acá. Es una intención de amor. Entonces, basta estar aquí conectada amorosamente con su bebé en una, yo digo que hagan como un mantra que dice, soy una vaca lechera Holstein del establo. Entonces, eso empieza a que ellas produzcan mucha leche. Entonces, estar bien hidratadas, bien relajadas y tener en cuenta que la leche materna se produce de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta. Mientras más se mame, más se produce. Las mamás cometen un error y me dicen, Nora, estoy esperando a que los pechos se carguen para pegar al bebé. Y los pechos están diciendo, es que hay que pesar que nos sacan leche, entonces no nos carguemos, entonces es al contrario. Mientras más vacío esté un pecho, más constante producción está. Ahora, aumentar la leche materna es aumentar las mamadas y mantenerse bien hidratada. ¿Algo que tomar? El hinojo, la cerveza, cuánta planta le mandó. Qué belleza. Amamanté cuatro años a mis hijos, dos años mamó David, dos años mamó Laura. Hace casi 33 años alimente a David y nunca tomé nada especial. Yo tomaba agua, tomaba jugos, tomaba lo que había en la casa. Las vacas, el día que no han tenido ternero, toman agua y comen pasto. Y el día que tienen ternero, comen pasto y toman agua. Ninguna, sé. No he visto la primera vaca tomando aguapanela con leche. Sí, sí, que le lleven mal. El negocio que sería yo ordeñar la vaca para que después... O que la cambie del pasto palinó o palinó. Para avanzar con esta clasificación en la que seguimos con banco y manejo de la leche, voy a hacerle una a Nora, sobre la cual le consulté y sé que le puede estar pasando a muchas mamás. Después de mi parto de Florencia, hace año y medio, yo no había menstruado. Es decir, dos años sin tener el periodo. Hace 15 días tal vez menstrué en cantidades abismales, o sea, yo sentía que me estaba desangrando y la leche bajó mucho su producción durante esos días. ¿Por qué pasa? ¿Hay qué hacer? El cuerpo volvió a hacer un retome de las hormonas femeninas. Entonces, se elevaron las hormonas, los estrógenos que son las hormonas femeninas. El cuerpo volvió a asumir la función reproductiva que tiene. Existe una ovulación, existe entonces luego un desprendimiento de las membranas que en el útero se alojaron durante todo este tiempo como si estuvieran esperando otro nuevo bebé. Y eso hace que las hormonas de la leche, que se llama prolactina y oxitocina, se hayan disminuido un poco en ese periodo. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Seguir amamantando al bebé común y corriente y tener la certeza de que apenas pase ese periodo de la menstruación, la producción de leche se vuelve a aumentar. Y efectivamente, así fue. Nos queda banco y manejo de la leche, de estete, todo por la lactancia y otras. ¡Ay, salud! No, Nora va a tener que volver. ¡Vamos al corte y nosotros ya volvemos! ¡Arepitas, papá, papá! Arepitas, papá, mamá. Que mañana se nos va para Bogotá. Arepitas de maíz tostado. para Juan Pablo, que está enojado. Ahí teníamos a Juan Pablo en Mamarazzi. Y si usted ha estado como yo así todo el programa, léelo, escuchando a Nora Leche, espero que en el corte haya tenido el tiempo suficiente para respirar, volver a tomar posición, porque esto sigue. Y seguimos con el banco de leche y el manejo de la misma. Dice Lisette Mejía. Explicar sobre el manejo del banco de leche, Catalina Muñoz, ¿cuál es la técnica más adecuada para hacer el banco de leche? ¿Cómo debe hacerse para poder lograr tener una buena cantidad de almacenada para regresar al trabajo? Y de ahí se desprenden una serie de preguntas que tienen que ver con lo mismo. Monigm191, ¿dónde se puede almacenar la leche? ¿Se pueden utilizar las bolsas ZipLock o solo las especiales? ¿Tiempos de duración de la leche a temperatura ambiente refrigerada y congelada? ¿Es cierto que no se debe descongelar la leche al baño María? ¿Qué solo se debe hacer el chorro de agua? Alejandra Yepes, ¿mi inquietude es si al momento de almacenar se puede ir agregando leche que se extraiga en el transcurso del día y en la noche congelarla o solo se almacena la que se extrae en una sola ordeñada? Luego dice Moni, ¿se pueden juntar las leches de extracciones diferentes? ¿Se pueden juntar varias extracciones? También pregunta Kelly, mejor dicho, todas apuntan a lo mismo. Bueno, el banco de leche, primero, ¿qué es un banco de leche? El banco de leche es la reserva que la mamá hace en el tiempo de la licencia de maternidad para construir una reserva tan sólida que cuando ella se separe del bebé, el bebé siga tomando leche materna. ¿Cuándo empezarla a hacer? Lo ideal sería empezarla después del día 15 de nacido el bebé. ¿Antes por qué no? Porque antes la leche que está produciendo esa mamá es una leche muy rica en calostro, muy alta en defensas. ¿Para qué me saco yo la leche de los 15 primeros días para meterla en un congelador? Si la reserva fundamental de esa leche, que son las defensas, la necesita el bebé al nacer. Entonces, por eso yo les sugiero mejor empezar el banco de leche 15 días después de haber nacido el bebé. ¿Cómo se hace? Lo ideal sería que la mamá amamante al bebé, como amamantamos ya y ya lo aprendimos, que es de un solo pecho en cada mamada. Entonces, el bebé mama de un pecho y la mamá luego de que el bebé esté tranquilo, haya quedado lleno, esté relajado, la mamá se extrae toda la leche del otro pecho. Esa leche la debería colocar en un recipiente con tapa hermética en la nevera, no en el congelador, sino en la nevera, para esperar que a ese mismo recipiente le coloquemos durante 24 horas más cantidades de leche, del otro pecho, de por la tarde, o sea, ajustar 24 horas recolección de leche sobre esa misma leche. Lo que se cumpla primero sea la cantidad de unas 10 onzas, que es lo que más o menos se almacena por bolsa especializada para leche materna. Ahí respondo de una vez, la leche materna debe guardarse en recipientes estériles para leche materna, que lo ideal ahora venden en el mercado, existen unas bolsas que son muy fáciles de almacenar y a cada bolsa le caben 10 onzas. Entonces, yo les sugiero llenar por 10 onzas la bolsa y cuando yo ya tenga la recolección en el refrigerador de las 10 onzas o hayan pasado 24 horas, lo que se cumpla primero, se coloca esa leche ahí, se sella, se marca con la fecha y va al congelador. ¿Los frascos de vidrio? Sirven si los has esterilizado en casa. O sea, si los has esterilizado. En eso soy muy rigurosa. Yo nunca le digo a los papás que esterilicen ni biberones, ni chupos, nada. Pero la leche debe estar guardada porque va a tener un periodo muy largo de almacenamiento. Debe estar cuidadosamente guardada. Debe ser en recipientes estériles para leche materna. Resueltas todas las preguntas, Leo. Bien, hay una aquí muy específica de Sara Catalina y dice, he visto que al momento de almacenar la leche a algunas mamás les cambia el color. El mío siempre es el mismo. ¿Tendrá que ver esto porque siempre me la extraigo a la misma hora? No necesariamente porque se la extraiga a la misma hora, porque tal vez no extrae la leche desde el final que sale la grasa. La leche materna nos quedó, Mónica, una cosa sin resolver y es cuánto dura. La leche dura 10 horas al clima, al clima, un clima más o menos de 26 grados, dura 10 horas. Dura 7 días refrigerada y dura hasta un año en congelación a menos 19 grados centígrados. Nunca se calienta, nunca va a un microondas, nunca se puede descongelar en baño María porque hago un choque térmico grande. Tampoco en el... Yo cojo una coquita con agua de la llave a temperatura ambiente y ahí la sumerjo, la bolsita, se descongela en unos 5 minutos y puedo disponer de esa leche en 24 horas más. ¿Se puede volver a congelar? Nunca se puede volver a congelar, nunca va a un microondas y nunca puedes calentarla. La leche materna se le da fría a los bebés. Cuando calientan la leche materna se le mueren las inmunoglobulinas, que es una de las ventajas más lindas. Y fuera de eso, o problema cuando no haya donde calentarla. O problema, claro. Pero así, una leche bien almacenada, le dan a uno leche, pasa los 20 años, pues, con todo lo que dura. Pasemos al destete. Caro Martínez, ¿cómo sería la mejor forma de destete respetuoso? Caterine Montoya, ¿cómo va a hacer el destete nocturno? Mi bebé de 10 meses no duerme más de 3, 4 horas seguidas, me tiene de chupito. Cristina Higuita Sánchez, hola, ¿cómo se hace el destete nocturno? Eliana Marcera Giraldo, ¿cómo va a hacer el destete sin que sea traumático para el bebé y los papás? Mi bebé tiene 13 meses y aún lo alimento, pero ya se va sintiendo el cansancio y las ganas de que duerma toda la noche. Gracias. Los bebés no duermen toda la noche hasta que no están listos para pasar una noche entera sin recibir alimento. Los bebés no están diciendo, voy a molestar bien a mi papá, a mi mamá, para que no duerman bien. No, el bebé despierta por física necesidad de nutrientes. David, mi hijo, despertó dos años a mamar y en el último periodo mamaba hasta 5 y 6 veces en la noche. Tiene 33 años y ya no despierta a mamar. No sé pues dónde, pero en la casa. Entonces... Por lo menos la mamá no la llama. Ya, 30 años. Entonces, es un tiempo que pasa muy rápido. Yo no hago destetes en los bebés, sino que hago que el bebé. Primero, si está cerca de mamá, si está tomando leche abundante, si la mamá lo amamanta acostada y la mamá duerme y el bebé come, entonces la noche es muy fácil. Y ese tiempo pasa muy rápido, no tengan prisa en eso. Lo que pasa es que las mamás hoy asumen unas posiciones para amamantar al bebé muy poco cómodas. Entonces, la noche se hace difícil y más cuando esas mamás tienen que regresar al trabajo. Un bebé que se acuesta lleno es un bebé que puede dormir más horas. Ahora, esa mamá podría darle un biberón con leche o en un vasito con leche de ella misma o con otro alimento para que el bebé se acueste más llenito y eso no lo hago antes de un año. O sea, yo en ese primer año los pego en el pecho. O sea, qué prisa hay en que el bebé duerma toda la noche si va a dormir toda la noche después. Muy bien. Pasemos ahora a... Todo por la lactancia y ahora que hablaban de volver al trabajo, hay preguntas como la de Natalia Rodríguez. ¿Cómo prepararse mamá y bebé para el regreso de mamá al trabajo? ¿Alguna opción distinta al banco de leche? Mi bebé cuando regrese al trabajo, cuando regrese al trabajo va a tener cuatro meses. ¿Hay algún riesgo de confusión de pezón, por ejemplo? ¿Pregunta a él? Sí. Bueno, lo primero es que una madre que va a volver al trabajo, eso no lo respondimos ahora y me parece importante decirlo, para mí debería tener un banco de leche no inferior a 100 bolsas de leche de 10 onzas cada una. O sea, estoy hablando de 1,000 onzas de leche antes de regresar al trabajo. Eso es un banco de leche. Correcto. Cada rato me llaman y me dicen, Nora, hoy es viernes y voy a volver el lunes. ¿Cómo es que hago el banco de leche? Pues va a guardar media hora. Ya no lo hizo, ya no lo hizo. Otra cosa clara es que un bebé que viene mamando directo del pecho y no se le ha enseñado otro instrumento distinto al pecho, es bien difícil que coma. Muy complicado. Yo les recomiendo que a partir del día 15 de nacido el papá, no la mamá, el papá, le dé un poquito de leche de mamá en un biberón al bebé para que el bebé aprenda que la leche sale del pecho y también sale de otro instrumento que es un biberón. Es muy difícil en los seis primeros meses al bebé enseñarle a tomar leche en otro instrumento distinto a un biberón o a un pecho porque los bebés son lactantes, saben es mamar. Durante los seis primeros meses tienen en la boca un reflejo que se llama de extrusión. Le pongo otro alimento que no sea para mamar y ellos sacan la lengua y lo escupen. Entonces, en esos seis primeros meses qué importa que tome pecho y tome también biberón. Sí se les puede enseñar que es la misma leche aunque cambie de envase. Eso responde también la pregunta de Priscila Muñoz que aludía a lo mismo. Alexandra López, debo empezar a ausentarme de casa y por ende no voy a poder alimentar a mi bebé, no tengo banco de leche, es un hecho. Así que empecé con leche de fórmula antes de empezar a trabajar he intentado dársela pero ha sido imposible. Ahí está, es que los bebés tienen una sabiduría más allá de la que los adultos podemos tener y entonces se niegan a recibir alimentos que no son buenos, obvio. Ahí hay un encarte tremendo, esa mamá tiene un encarte muy fuerte, yo le puedo ayudar a enseñarle a que tome otro tipo de alimentos que no sean la leche de ella en otro tipo de instrumentos que no sea su pecho. Y para todas las demás los datos de Nora van a estar en nuestras redes para que entonces la contacten. Marcela Gómez, cuando use el extractor en el trabajo, a propósito, lo mencionabas ahorita, ¿es necesario esterilizarlo cada vez que lo use? No, hay que lavarlo bien, un biberón, un extractor, unas mamilas que son las coquitas que se ponen las madres para recolectar leche deberían lavarse muy bien con agua y jabón. Ayer estuve en la casa de unos papás muy hermosos que tenían todo esterilizado en una olla a la que le nadaba una capa de grasa. Yo me muero de la risa de eso porque es que eso es lo que encuentro todos los días en las casas, los papás hierven las cosas, yo le digo a la mamá, tú te metes en una olla hirviendo para hervir tus pechos, ah no, entonces ¿para qué hierves las otras cosas? Las cosas no tienen que estar esteriles, tienen que estar limpias. Yo destinaría un jabón exclusivo ojalá líquido de platos y una esponjita exclusiva para las cosas de los bebés, no requiero esterilización. Dayana Lisset Muñoz dice me gustaría preguntarle sobre las crisis de la lactancia. Hay muchas crisis en la lactancia, una de ellas muy específica es la pérdida de la leche que puede ocurrir a los 8 días, 15 días, un mes, dos meses, tres meses en algún evento como si los pechos dijeran ay que cansancio vamos a descansar y entonces los pechos echan para atrás la producción y en esos días el bebé requiere más y más leche y las mamás ahí entran en una crisis muy tremenda que dicen me quedé sin leche y el bebé está demandando más y lo frecuente es que ellas recurran a otro tipo de leche distinta a la leche de ellas y ahí se acaba la lactancia. En esos días las mamás deberían pegar más frecuentemente a los bebés del pecho estar más relajadas estar más confiadas en que la naturaleza ha sido sabia y ha funcionado sin biberones y sin chupos y sin leches extras durante miles de años esa es una crisis generalmente las crisis en la lactancia materna obedecen a los estados de ánimo de la mamá la leche se produce porque la mamá esté muy relajada muy tranquila muy serena y muy hidratada habría que evaluar específicamente como cada caso Jenny Gómez dice que tiene una bebé de dos meses a propósito y quiere saber si es normal que sienta que cuando la leche le baja sea solo por unos segundos y de ahí ya no sienta más que le baja y si es normal que los pechos no se sientan casi llenarse que bien los pechos se sienten muy congestionados en el inicio de la lactancia sobre todo en la primera semana que es cuando la leche baja se produce la leche con inflamación entonces hay leche y hay inflamación entonces eso por eso los pechos son así tan congestivos después se produce la leche y no hay inflamación algunas mujeres no todas sentimos cuando la leche baja es como un calambrito yo me acuerdo mucho que en la lactancia de mis hijos yo de pronto estaba y hacía como como así me decía ¿qué pasó? yo ahí sentí que me bajó la leche es como un calambre que llega hacia los pezones no todas lo sienten y es un calambrito es una sensación como casi eléctrica que ocurre por unos segundos no quiere decir que las mamás que no tienen eso no son buenas lecheras es la sensibilidad y ocurre también por unos segundos no más no siempre es porque Diana Diana H también dice que cómo puede recuperar la lactancia en un bebé de un año llora mucho al parecer la leche no baja como antes y se enfurece un bebé que tiene ya un año es un bebé que ha aprendido que la leche que toma sale con mucha facilidad de otro sitio distinto al pecho de mamá eso es un poco complicado a esa mujer yo le podría ayudar a hacer una relactancia la hago muchas veces y es posible que ese bebé vuelva al pecho pero requiere un apoyo y requiere un acompañamiento distinto porque no es fácil que un bebé de tanta edad ya aprenda a recuperar el pecho como la única opción de la cual él se va a alimentar tiene eso que ver con una pregunta que nos hace Daniela Zapata quisiera saber si puedo retomar la lactancia materna la suspendí cuando mi bebé tenía 5 meses actualmente tiene 9 meses es posible retomarla que técnica es la mejor para que él relacione el seno con comida primero hay que estar convencida de que los pechos producen leche en cualquier época de la vida lo cuento con mucho orgullo y muchas veces yo tuve una abuela de 71 años que me amamantó a una nieta un año y medio y ella no había sido pues obviamente la mamá de la bebé sino la abuela y ya había tenido una menopausia hacía 20 años y esta mujer logra hacer una lactancia de un año y medio de su nieta o sea los pechos si eso es muy bello y lo hago muchas veces yo acompaño muchas madres que adoptan bebés a producir la leche de sus bebés adoptivos los pechos son un instrumento que fabrica leche en cualquier época de la vida siempre que haya estímulo entonces eso es clave en una mamá que quiere recuperar la lactancia es creer que la naturaleza funciona y esa mamá tiene que volver a pegar el bebé con amor con conciencia con convencimiento con constancia no harás que lo pegué hoy y dentro de ocho días lo volví a pegar pues ahí no estás haciendo nada porque es la frecuencia la constancia el amor y la decisión y el convencimiento de que los pechos son fábrica inagotable de leche hay un caso que plantea Andrea Madrid dice tengo una bebé de seis meses y en ocasiones no se quiere pegar del pecho queda inquieta y llorando pero aún así no se pega ¿cómo puedo manejar esta situación? es que belleza siempre digo lo mismo los problemas de lactancia materna nunca son de los bebés son de la mamá del bebé de las personas que están orientando a esa mujer o la están acompañando los bebés son perfectos expertos nacieron con toda la información cromosómica para saber mamar un pecho ahí tiene que haber algún problema o tiene que haber un problema de producción de leche puede haber un problema de técnica en la pegada de ese bebé puede haber un problema en la ropa que le ponen o sea yo a esa mamá con amor infinito como a todas las que requieran estoy ahí la acompaño para mirar con especificidad ese caso solo le digo de entrada el problema no es de la bebé es de ella Marce de M90 dice se supone que entre más amamante mi bebé más alimento me debe salir para resumir finalmente el niño come muy bien pero no le queda alimento adicional para hacer el banco de leche por la misma razón si me saco la leche para guardarla pues no me alcanza qué debo hacer para aumentar la cantidad de alimento y de esta manera que no me haga falta en ningún momento y Carolina Ospina tengo una bebé de 45 días que nació baja de peso después del parto tuve una deshidratación severa por lo que fue necesario complementar aún hoy la sigo pegando y luego le complemento pero cuando me extraigo no me sale más de media onza en cada seno es posible aumentar mi producción después de tanto tiempo cuál sería la técnica la técnica es sacar más leche los pechos volvemos a decir lo que lo dijimos ya ahora al principio los pechos producen leche de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta si estimulo mucho produzco mucho si estimulo poquito produzco poquito y si no estimulo no se produce una mamá que tuvo una deshidratación con un bebé prematuro quiere decir que no tomó el líquido que necesitaba para producir leche que tiene que hacer tomar líquido y que más tiene que hacer sacar leche es matemático funciona de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta más mamo más produzco muy bien natalie rodríguez dice mi hijo cumple el mes el 5 de noviembre he tenido dificultades al amamantar mal agarre principio de mastitis pego al niño y puede quedarse 40 minutos y vaciar el seno y lo despego y queda llorando desesperado con signos de quedar con hambre en la última visita esto es muy específico con el pediatra me mandó complementar con leche de fórmula haciendo lo siguiente extraerme 25 centímetros de cada seno y luego lo pegó 15 minutos de un seno y 15 de otro posteriormente le debo dar dos onzas de leche de fórmula así el niño queda tranquilo mis preguntas son ¿por qué el bebé no queda satisfecho con mi leche? ¿qué debo hacer? ya que solo lo quiero alimentar del pecho pero siempre y cuando el niño quede tranquilo segundo lo de los 25 centímetros de extracción de la leche antes de amamantar ¿a qué se debe? pregunta que también tiene Nathalie me mandaron a extraer 25 centímetros antes de alimentar cambien de pediatra esa es una recomendación ahí no es ni la mamá ni el niño ni la leche el pediatra cambien de pediatra es que esto no es esto no es de centímetros es que yo pego un bebé un pecho y yo no sé cuántos centímetros ni de tiempo ni el niño viene con metros tampoco es para medirlo ni los pechos son transparentes para yo saber si tiene dos onzas o tres onzas o cuatro onzas esto no es ni de centímetros ni de tiempo de extracción esto es de una relación amorosa sensible tranquila intuitiva ningún bebé debería mamar 40 minutos un bebé que mamó 40 minutos y quedó con hambre o no mamó o no hay leche o no mamó bien o no hay leche y esta mamá dice tiene pezones agrietados o sea esta mamá tiene todos los problemas clásicos y recurrentes de una mala técnica de lactancia a esa mamá le ofrezco una asesoría más que irse a comprar leches de fórmula y otras cosas Nora vuelves hágale acabó el tiempo y me quedaron preguntas de técnica de la lactancia me preguntan que si acostada que si sentada que cómo es la postura nos quedó el tema de la alimentación complementaria hay muchas dudas con eso nos quedó también un tema por resolver y es el de salud hay varias preguntas con el tema de salud sobre todo con los resfriados el tema del salpullido en fin y hay otras de crianza del tema de cordón umbilical que más se nos quedó por acá de educar con el no que no hacen caso pues no sé tantas cosas que te tocó hagamos otro programa después del programa yo le voy a pedir es que me dé un remedio para leer a Mónica porque ya la siento como muy afectada a ver qué le hacemos a Mónica jengibre o leche materna ya no a nuestras ganadoras nuestros televidentes que disfruten este libro nos vemos en paso a paso el próximo martes mañana no se pierdan repetición de uno de nuestros mejores programas de la semana nueve de la mañana crianza como se me fue el nombre adolescencia infantil no mañana es el de la voz de la conciencia si espere que yo me acuerdo el tiempo fuera positivo el tiempo fuera positivo y Nora la tendremos el domingo de nuevo para que no se lo pierdan y así nueve de la mañana por ahora fin de semana y atentos que vuelve Nora vuelve nos vemos chao chau 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 chau